La muerte del piloto de motos argentino Jorge Andrés Martínez Boero empañó hoy el arranque del Dakar 2012. Martínez Boero, de 38 años, sufrió una caída a pocos kilómetros del final de la especial. El personal médico acudió rápidamente al sitio del accidente y subió al piloto al helicóptero para llevarlo a un hospital, aunque falleció a bordo de la aeronave por un paro cardíaco producto de la caída. Este es el último mensaje que el piloto publicó en su Twitter.